Te pido de rodillas Luna, no te vayas Ay, lúmbrale la noche A ese corazón Debes ilusionar A veces maltratar No te perdonaré Si me dejas sola Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Lo revuelven loco de mi Siéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido de rodillas Hunde mil perdones Al llegar no me digas adiós No me digas adiós O dejes ir el llanto De tantas canciones Una luna rosa Como una guitarra Tantas promesas Que se van volviendo Que se van molando Me vuelven loco Ay, 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 ay Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mi Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Bueno, bueno Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mi Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas ¡Guarda el aplauso! ¡Guarda el aplauso, por favor!